Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Doka Matel Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, con este video ya cerramos todos los showcases de los personajes de Halloween Que vuelvo a insistir, salen el lunes 21 y hoy vamos a hablar de este mastodonte, vale? De este Turunks Great Saiyaman que sin duda es una de las mejores unidades free to play que vamos a tener hasta el día de hoy Vamos a utilizarlo dentro del evento del legendario Goku, vale? Vamos a darle un poquito de caña ahí porque este personaje es taquea defensa y ahí va a tener un muy pero que muy muy buen uso Así que nada chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis que ya sabéis que esa es la mejor manera de apoyar aquí al Papu Entonces vamos a comenzar, vale lo tenemos en el último turno, vamos a empezar a hablar un poquito del personaje Creo que el personaje, bueno el personaje no se si va a ir con sus propias orbes Pero el personaje va a tener ahí algo, vale? Va a tener ahí alguna cosilla Como veis el equipo que llevamos es un equipo de Vegetta Family Podríamos llevarlo también en Ibrishaias, podríamos llevarlo también en el equipo de Jaws Eh, de Jaws, perdón Pero en Vegetta Family yo creo que el personaje va a funcionar mucho mejor, vale? Eh, tenemos una mayor soltura en cuanto a personajes Y sobre todo en cuanto a links, vale? Porque si bien este personaje tiene unos links un poco rebeldes, vale? Donde solamente lo vamos a poder activar la gran mayoría de todos en Jaws Y quizás, bueno es que ni Ibrishaias diría que tampoco Pero bueno, todos estos personajes, o sea, todas estas cositas que hace este personaje Eh, pues son muy interesantes Entonces, con el líder de la categoría Youth, aquí más 3, ataque y defensa más 50% Se bustea la defensa de manera indefinida, vale? Creo que se da un 20% y luego pues se va dando, eh, cada vez se da otro 20% Otro 20% y se la ataquea hasta el final Y causa un supermita más con el superataque Ataque y defensa más 70%, por lo tanto sus stats en base Ya son bastante, bastante decentes, vale? Tenemos obviamente por aquí un support Que ahora os explicaré el porqué lo llevamos, vale? Más un adicional de ataque más 7% Y un chance de hacer crítico de 7% Hasta un máximo de 49% el crítico Y el ataque hasta el máximo de 70% Por cada ataque que hace, vale? Entonces vamos a pillar unas cuantas orbes Como veis el superataque lo podemos tirar antes de, vale? No hace falta que pillemos tantas orbes para tirar superataque Pero a nosotros nos renta a pillar muchas orbes con él Porque si pillamos 3 o más esferas de ki El personaje tira un ataque adicional Porque sí, si pillamos 5 esferas de ki o más El personaje tira otro re, eh, otro ataque adicional Por lo tanto está eso bastante, bastante chetado Sobre todo si con cada ataque que tiras se está dando ataque Se está dando crítico y demás 700.000 nos quitan el casco Así que descubren ahí al papu Y bastante, bastante bien Obviamente el daño que le vamos a hacer en este evento Va a ser muy pequeñito, ¿no? Pero, pero bueno, el personaje ya os digo Eh, luego puede llegar a saltar el, el adicional de Eh, ahora no me va a salir el nombre Pero bueno, luego puede llegar a saltar el adicional De Giden Potential Y eso ya sería la re hostia, ¿vale? Entonces, este personaje, como os he comentado Eh, una de las cositas malas que tiene Es obviamente los links, ¿vale? Porque como ya sabéis Es un personaje de la categoría youth Que, bueno, esos personajes No sé si os habéis fijado nunca Pero normalmente suelen tener unos links un poco meh Y además también pues tiene todo el tema de el Great Saiyaman Que esos links también son un poquito exclusivos A personajes así, pues yo que sé No sé si tendrá el giro post o cosas por el estilo, ¿no? Que no muchos personajes lo tienen Entonces, hemos suplido esos links que podemos activar Eh, con, con su post obviamente Pero tenemos The Innocence Que lo vamos a poder activar con Bula Eh, tenemos Royal Lineage Que bueno, eso va a ser de aquí Tenemos Booding Warrior Que también es un link bastante difícil de Eh, bueno, de, de, de hacer de que aparezca, ¿vale? Porque es muy difícil de que aparezca ese link en algún equipo O algunas cositas por el estilo Eh, entonces lo hemos sustituido por, pues eso Por algún, por algún que otro link O sea, por algún que otro support Y luego también tenemos por aquí El The Hero of Justice Que es un link más tocho Que bueno, que eso solo va a pasar Con el Great Saiyaman, ¿vale? Entonces nada Volvemos a tener por aquí unas cuantas sorbes Eh, a lo mejor, bueno Seguramente vayamos a ver dentro de no mucho Eh, un ataque normal Sin adicionales ni nada por el estilo Ya que este personaje, pues Eh, bueno El, el Vegetta Family El equipo de Vegetta Family Es un, es un equipo Donde no tenemos ningún cambio Aspera, ¿vale? Me he estado, he estado buscando algunos Y no hay ninguno así Que nos puede llegar a rentar Como veis su daño Eh, se va a quedar igual Simplemente pues vamos a tener Esos chances de crítico Eh, vamos a subir el daño Poquito a poco, ¿vale? Hemos tirado simplemente Eh, creo que ya han sido Tres ataques Por lo tanto todavía nos quedan Cuatro ataques más Para, eh, así poder tener El máximo de sus stats de ataque ¿Ok? Que lo vamos a hacer en el siguiente turno Y el tema del crítico Diría que ya lo tenemos al máximo Si no recuerdo mal Eh, simplemente hay que multiplicar Siete por seis Que ahora mismo no estoy ágil de mente Eh, je Hoy hemos grabado muchos Pero que muchos vídeos, la verdad Así que nada Vamos a hacer esto de por aquí Creo que este lo puede tanquear Eh, guardamos esto Pillamos esto Y pillamos esto Vale Vale, pero bueno Eh, el chance de crítico Ya sabéis Este personaje Eh, va a poder subirse Hasta 49% Que está muy bien La verdad Con chance de crítico Totalmente gratuito Por lo tanto Este personaje ya te está diciendo Que en el hidden potential Lo pongas Full, 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 full Adicionales Además Hace un racist defense Que ya sabéis Que eso está muy chetao ¿Vale? El tema de bustear La defensa Y bustearlo más Y aquí tendríamos El mejor turno ¿Vale? Sin más Mmm Vamos a hacer esto Por si las moscas Aquí deberíamos de tener El mejor turno de ataque Y el mejor turno de defensa Pese a que todavía Nos quedan unos cuantos ataques Para tener el máximo ¿No? Pero como veis 198.000 Y 97.000 De defensa Que no está Para nada Para nada mal Supongo que ahí Bula pillará Bastante Eh, bastante daño Pero bueno Aquí tenemos activado Creo que era Eh, de Innocence ¿Vale? Que es un 10% Más de ataque Además más el El 40% Que nos da Eh, por pasiva Y todo ese rollo Estamos, estamos bien Vale El super ataque Que ha caído aquí Así que perfecto Perfecto Y veamos 1.500.000 Bastante, bastante bien Bastante bien La verdad Eh, como veis El daño Pues no, no sube Muchísimo más Tenemos aquí Los críticos A ver si tira otro Lástima 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 Que no haya querido Tirar ahí Un adicional super ataque Ya que Insisto Eso se activa Por hidden potential ¿Vale? Eh, perfecto No pasa nada Que pillemos aquí Daño Estamos, estamos Completamente bien Vamos a hacer esto De por aquí Eh, vamos a ver Solamente tirando Un super, un ataque Normal, ¿Vale? Sin, sin pillar Mucha sorbe Ni nada por el estilo Eh, ¿Quién tiene más defensa? Tiene más defensa tuya Pues nada Pillamos esto contigo Así recuperamos Un poquitín de vida Y supongo que Tanto, tan Doscientos y pico mil No nos llegará a quitar El loco en ataque Lo tenemos ya un pelín Más cerquita Para ir calculando Y demás Y bueno Es decir que Este personaje Eh, está bastante bien ¿Vale? O sea, no Obviamente es un personaje Free to play Por lo tanto Tenemos que cambiar El chip ¿Vale? Tenemos que cambiar Un poquito el chip Eh, de obviamente No vamos a ver Eh, mil millones de daño No, no vamos a ver Esas cositas Obviamente Pero es un personaje Que bueno El Resist Defense Ya lo hace único ¿Vale? Ya lo hace Muy, 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 muy bueno Y sobre todo Pues que puede Plantarse con un ataque Más 140% ¿Vale? Que es lo que vamos a tener En el En este turno de ahora Eh, lo tenemos En 170.000 de ataque Nada, nada, nada mal Vegetta Super Saiyan 4 LR Después de unos turnos Tiene 182.000 Obviamente es un multiplicador Es mucho más grande Pero es muy interesante Y luego tenemos de defensa Y luego tenemos de defensa 115.000 Que poco a poco Va subiendo más Va subiendo más Y va subiendo más O sea que Ojito con él Eh, ojito Con el Papu Entonces Eh, aquí vamos a pillar Solamente 3 esferas Por lo tanto Vamos a tener solamente Un adicional Por pasiva Luego obviamente Puede saltar Elegir en Potential Pero la verdad Es que esa mecánica Me gusta Me gusta La verdad No Lo veo Lo veo Lo veo guay Lo veo guay Que tenga esa mecánica De eso, ¿no? De 1.200.000 Bastante bien, tío Joder Bastante, bastante Bastante bien La verdad Tenemos el adicional Que no garantiza Y mira Ya acabamos de tener La suerte Del adicional Acabamos de tener La suerte Del adicional Del Hidden Potential ¿Vale? Pero en teoría En ese turno Solo deberíamos haber tirado Un ataque extra Que como bien veis ¿Vale? Los ataques adicionales Que puede llegar a hacer Este personaje Son ataques adicionales Básicos ¿Vale? Porque si no Diría en plan Tira un adicional ataque Con un chance De ser super ataque ¿Vale? Eso no puede llegar A pasar Eh... Ok Eh... Si, con esto Con esto vamos Bien, yo creo Nos curamos un poquitín ¿O no? No, no, no No nos vamos a curar Exacto No nos vamos a curar Vamos a dejarnos Todas estas orbes Para el siguiente turno Para hacer el máximo De daño Con el Great Saiyaman En un Dokkan Attack Y a ver si tenemos Esa suerte ¿No? Y podemos hacer un daño Sobre todo si se ven críticos Aunque bueno Lo que más me interesa A mi son los stats ¿Vale? Eh... Siendo sinceros Eh... El daño que podamos hacer En este evento Pues es algo que no me Que no me preocupa mucho ¿Vale? Porque es que lo que me interesa Insisto Es Ver el máximo posible De este personaje Sobre todo el tema De stackear defensa Lo he puesto aquí Más que nada Para que veáis Que es una Que es un personaje Yo creo Bastante viable Para este evento Veamos Uh... Menos mal Menos mal Menos mal Estaba pensando ya En la derrota Así que nada De defensa Que bueno Que eso vamos a tener Que vamos a tener Que ir poco a poco Para ir Teniendo el stat Mucho más tocho Y demás ¿No? Veamos Los básicos Cero daño ¿Ok? Veamos el Dokkan Attack 3, 2, 1 Recordemos que vamos Sin ítems Y lo estamos Utilizando Obviamente Eh... Con un support ¿Vale? Con un support Que creo que nos daba 30% de ataque O 25% Ahora mismo No estoy 100% seguro Pero... Pero bueno Realmente Como tenemos Muy poquitos links Activados Nos viene Nos viene Bastante bien Eh... Ver al... Ver con un support La verdad Un millón Con el Dokkan Attack Bastante, bastante bien No estamos teniendo Suerte con los críticos Eh... Pese a tener Un 50% De tirar críticos Es que mirad Los básicos Los básicos Ya son Ya son básicos O sea Son básicos De dos cifras O sea Está muy chetao ¿Vale? Está muy chetao Muy chetao La verdad Muy, muy Muy, muy, muy chetao Que eso simplemente Vale Vamos a aguantar Un turno más Vamos a aguantar Solamente Un turno más Porque quiero ver Eh... La capacidad ¿Vale? Quiero intentar ver Eh... Su capacidad A ver si tiramos Un super ataque crítico ¿Vale? Que es lo único que quiero ver Un super ataque crítico Para ver los daños Ya que estamos ahí Pues con toda la penuria ¿No? De ver Eh... 100.000 de daño Aunque el personaje siguiente Va a ser Tech Pero bueno Le vamos a dar Ese turno de chance ¿Vale? Sin más 119.000 ¿Ok? Se han puesto ahí Un poquito las pilas Y... Y veamos Eh... Además vamos a tener El doble support Así que a ver si sale crítico Ahí Y... Y nos regalamos Y fin ¿Vale? Eh... Perfecto Perfecto Mira Además vamos a ver Sus capacidades Tanqueadoras ¿Ok? Eh... Como veis Con Bula Va a linkear Bastante, bastante mejor Veamos si así Tenemos mejor el link Eh... 2-2-6 Y... 2-2-6 Perfecto Pues nada Eh... Tenemos aquí 1-2-3 4-5-6 ¿Vale? Necesitamos 5 orbes Para que tiren los 2 adicionales Así que nada Vamos a darle por aquí Eh... Obviamente Bula Y el... Y el propio Vegetita Pero bueno Aquí vamos a darle El punto y final Veamos si sale crítico Los básicos a contratipo No nos quitan nada Veamos el super ataque Aquí perfecto Es que... Bien Menos mal que hemos aguantado Ese turno 200.000 ¿Ok? 200.000 1.600.000 de ataque El personaje Ha pillado Ha pillado Y... Perfecto Super ataque crítico Uno... Un básico crítico El otro básico también crítico Creo ¿No? Está un feliz más oscuro Yes Y... Ahí tiene un super ataque Casi Bueno Bastante, bastante bien Eh... Me veréis utilizando Este personaje Dentro de muy poquito Pasándonos el evento De Legendary Goku Full Free to Play ¿Vale? Así que nada Con esto Nos abandonamos Esto de aquí Bastante interesante Este personaje La verdad Me ha gustado bastante Haremos un directito Formeándolo Así que nada Eh... Espero que os haya molado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like to flama ¿Vale chavales? Si sois no por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Matel Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!